Y el que está sentado en Miraflores lo sigue logrando, familia. Escúchenme bien, lo está logrando. Cabe destacar que en nuestro país Venezuela cada vez hay más situaciones un poco complicadas, con referente a todas las áreas. Mientras él inventa juegos, mientras él inventa ejercicios, que ahí se invierte una gran cantidad de dinero, ¿por qué no invertir ese dinero en los venezolanos? Es la pregunta. Porque cómo olvidar que él, entre comillas, está ahí, porque no fue puesto por nosotros, es un dicta, pero todo aquel que se monta, que se sienta en Miraflores, es empleado de nosotros, los venezolanos. Ellos pasan de ser empleados a ser dueños. Pero el fin que él desea, que el galáctico comenzó, que él sigue, es un logro socialista, es un logro de ellos, hecho en socialismo, hecho en rojo rojito. Sigue y yéndose, desapareciéndose, la clase media. Y obvio, porque les conviene tener a un país, a un pueblo, que no tenga nada, para las migajas que ellos dan, sean mucho. Y por eso doy inicio de esta manera. Con la reducción de la clase media, Venezuela pierde un factor dinamizador de su economía, importante para su estabilidad política, para la defensa y promoción de la democracia. Esto lo dicen todos, lo decimos todos, entre ellos Ramón Cardoso. Aristóteles, en su obra La Política, plantea la existencia de una clase media fuerte y estable, como garantía de estabilidad. Pero, cuando pasamos de eso a lo que es legítimo su pensamiento, y el pensamiento de todos estos señores que van a la izquierda, quieren, porque es notorio, que si ellos ayudan a crecer, se darán cuenta la realidad, y no los querrán. Y ellos mismos, nosotros mismos, los sacaremos. Pero, otro logro de ellos es este. Sigue diciendo también, que cuando estos personajes siguen creciendo de esta manera, cumpliendo las reglas, cumpliendo el plan de ellos, supongo que el plan del foro de San Pablo también, es ellos tener el control, mientras los otros se sujetan a él. Hoy en día, tenemos una vasta literatura, que subraya el papel esencial de la clase media, para promover tanto el desarrollo económico de los países, como la aparición y consolidación de los sistemas democráticos. No les conviene, y por eso el logro de ellos, es seguir haciendo lo que están haciendo, con migajas, y más migajas, para ellos poder mantenerse y seguir con el poder amplio, que tanto anhelan y tanto desean. Eso es una realidad que vive Venezuela. Y por eso te lo quería traer a estas horas del momento, a estas horas del día que me escuchas, y si te gusta la información, te invito a compartir, multiplicar y extender. Gracias por ser parte de esta hermosa familia, y te traigo la frase del momento, que es la siguiente. Hace el bien, sin mirar a quien. Haz lo bueno, sin pensar que te lo tienen que devolver. Haz cosas positivas para ti y para los demás. Haz cosas que te llenen y que llenen. Tú eres capaz de hacer grandes cosas. Fuiste llamado para hacer grandes cosas. Fuiste llamada para hacer grandes cosas. Nunca dudes de tus capacidades. Nunca dudes de tus fuerzas, que tú sí puedes. Nunca olvides que eres grande, que la grandeza está en ti. Gracias por llegar hasta este punto. Compartir, multiplicar y extender. Un abrazo y hasta una próxima.